¡Buena, buena cabros! ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincolosef, aquí reviviendo dinosaurios. A ver, ¿qué nos trae el pinche Rincol por acá? Tenemos un dinosaurio que es bastante interesante, es bastante extraño incluso, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer con él. Sin antes decir que este video es totalmente justiciado por World of Warships. World of Warships es un juego totalmente gratuito para PC, ya en un juego de guerras navales con el cual consta de más de 400 barcos inspirados en hechos históricos. También el juego tiene efectos climáticos de personalización de barcos de guerra, mejoras para los barcos, eventos, misiones, nuevas frecuentemente y más de 44 millones de jugadores. Hay distintas clases de barcos e incluso nacionalidades, como por ejemplo hay barcos destructores, acorazados, cruceros y también portaaviones. Así que si buscas un juego de guerra con explosiones, adrenalina, estrategia, este juego es ideal. Usa torpedas, amatóideodoras, antiaéreas, balas de penetración, cortinas de humo en alto mar para esconderte del enemigo o hacer también un ataque sorpresa. Puedes destruir los motores del barco enemigo y prender al enemigo en llamas. Y también puedes controlar aviones y realizar ataques aéreos, así que está muy pero muy bueno cabros. Así que los invito también a bajar este juego ahí en el link en la descripción utilizando el código BOOM. En tu registro podrás ganar 200 doblones, 2 millones y medio de créditos, incluso 2 millones y medio de créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, un barco ST-Lowis y un barco premium Hendon. Así que cabros, se los dejo allá abajo en la descripción por si quieren descargar este lindo juego. Ahora sí que sí, continuemos con el video. Y muy bien cabros, vamos a continuar ahora sí que sí con este lindo dinosaurio. Aquí podemos ver que tiene un gabinete que en realidad no es tan feo, a mi gusto al menos. Es un gabinete lia-li. Sí, es un B-1000 creo que se llamaba así como estilo T-Lowis, pero un B-1000 así. Pero bueno, aquí lo estamos viendo y la verdad es que luce, sí, interesante, pero ¿qué carajo? ¿Por qué se mueve? Tiene ruedas, tiene ruedas, o sea, significa que... Ok, no, 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 eso no. Bueno cabros, es que la verdad no pensé que podría soportar mi peso. Bueno cabros, aquí tenemos este, como les dije, este lindo dinosaurio, este lindo lia-li. Y tenemos una montonera de cables y vemos que también le falta su panel de acrílico. Se supone que esto naturalmente debería tener algún panel de acrílico para que obviamente luzca mejor. Y también esté sellado. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene en su interior. Vamos a sacar la tapita esta, la vamos a dejar por otro lado y vamos a ver. Bueno cabros, aquí tenemos este PC dinosaurio que recuerdo que yo armé hace muchísimos años y estaba abandonado totalmente. A este PC yo le tengo una estima ya que esa placa madre era de mi tía que falleció hace aproximadamente 10 años. Y es como un recuerdo vivo que tengo ahí. Y bueno cabros, lo que quiero hacer con esto es intentar revivirlo. Esta es una placa Biostar M6BLR. Es una placa madre que es Socket 370. ¿Bien escuchabas ustedes? Y posee soporte para procesadores Pentium y Celeron. Ya, bueno, es una placa madre re antigua, digna de un dinosaurio. Ya, con FSB de hasta los 133 MHz, ok, y soporta hasta 1 GB de RAM, supuestamente. Vamos a ver qué pasa después. Y bueno, el resto es todo normal, su típico USB 1.1. Podemos ver que trae este puerto para conectarse a red por teléfono, pero no trae a GP al parecer. Ya, y bueno, a ver qué tenemos más por aquí. Es una placa súper simple, nada más. Es sumamente simple, de hecho incluso para ese tiempo creo que era simple. Vale, vamos a desarmar esto de todo, cabros, porque ustedes saben lo que me gusta hacer en un reviviendo dinosaurios. Intentarlo, dejarlo lo mejor posible. Miren qué grande es ese chip del BIOS, weón. ¡Qué carajo! Bueno, aquí podemos ver que hay algo también que es un poco extraño. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay un disipador que es de AMD. Esa cosa no es Intel, weón. ¿Por qué hay un disipador de AMD? Ni siquiera yo recuerdo, esta cosa la tengo guardada hace como 9 años aproximadamente. Y bueno, a ver, aquí podemos ver esta placa. Esta placa de verdad, cabros, que está muy, muy mal. Está en un mal estado. Pero lo que sí sé es que está funcional. Y espero que lo siga funcional después de todo lo que le vamos a hacer. Porque sí, vamos a hacer algo por primera vez visto en este canal. Así que quédense porque está interesante. Vamos a sacar esta memoria marca Legend. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué dice Legend? Bueno, es una memoria. Es una PC 133 de 256 MB. No es una cantidad mala para la época. Para nada. Vamos a sacar este disipador de AMD. Y podemos ver que hay un Intel Pentium 3 de 667 MHz. Con 256 Kg de memoria caché. 256 Kg. En ese tiempo era harto. Generalmente siempre los procesadores andaban de los de 64 Kg de caché a 228. Es un procesador Pentium 3 bastante interesante. Es interesante pero creo que esta placa podría dar más. Bueno, vamos a sacar la pila igual. ¿Por qué carajo estoy sacando la pila? Ya van a ver. ¿Por qué estoy sacando la pila? ¿Por qué estoy sacando el BIOS? ¿Por qué estoy sacando el BIOS? Esta cosa no tiene precedentes. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sacando el BIOS? Esto no tiene sentido. Claro, no tiene sentido todavía. Pero lo que vamos a hacer es algo que me inspiré de mi buen colega. Tuber Viejo. Así que ustedes ahí se van a dar cuenta cabrón. Bueno, sacamos todo lo que teníamos que sacar. Y creo que nos vamos a llevar esta placa a dar un paseo. C, C, C. ¿A dónde la vamos a llevar? La vamos a llevar al baño. Sí, no, no quieren decir que me va a jalar el ganso con esto. No, para nada. Vamos a abrir esto y vamos a empezar a lavar la placa. Sí, empezarla a lavar con agua y jabón. Tuber Viejo lo hizo con una piscina. Yo lo voy a hacer en el lavamanos. Aquí con un poco de agua y jabón. Y con un cepillo de dientes. Pasándolo de una forma súper suave. En realidad, porque el tema es que no pasará a dañar nada. Se me olvidó también traer el chip del BIOS. Luego pasó un día, la dejé secando al sol y después incluso hasta con una pistola de calor un poco le pasé un poquito para quitarle todo rastro de humedad. Si hacen eso, asegúrense que no quede nada, pero nada, ni siquiera semi húmedo. Nada, que quede perfecto estado. Y bueno, aquí tenemos esta fuente de poder PC Tronix. Ya, esta fuente de poder es bastante genérica, pero emitía un ruido sumamente fuerte. No sé si ustedes conocen ese ruido que meten las fuentes de poder ya cuando están, ya tienen su tiempo y ya están muy carreteadas. Es como... Bueno, esta fuente sonaba así. Y lo que vamos a hacer es intentar solucionar esto. Pero, véanlo ustedes, es una fuente que está bastante... No, no, en realidad no estaba tan sucia. En realidad no estaba tan sucia, pero es PC Tronix. O sea, es una fuente de poder bastante mala, pero no la quiero cambiar. Le vamos a sacar este ventilador. Vamos a ver cómo está esto. Le vamos a pasar un poco aquí con esta super aspiradora que en el canal sí que nos ha servido. Y miren las aspas de eso. Está interesante porque las aspas están como si estuvieran masticadas. ¿Por qué están masticadas las aspas? Pero bueno, vamos a omitir eso y vamos a sacar este sticker y vamos a sacarle el ventilador. También lo que sacamos fue un pequeño circulito blanco que tienen algunos ventiladores para desarmarlo. Así que lo que vamos a hacer es limpiar muy bien con alcohol isopropílico todo. Lo vamos a limpiar todo, el contorno, todo así que quede impecable. Y con esta grasa chele de negro que no trajo el mismo circulo hace un tiempo, le vamos a aplicar a este ventilador por dentro y también por dentro de esa parte de aquí del rodamiento. ¿Será que se llama? Le vamos a aplicar y lo vamos a colocar de nuevo. Eso lo que debería hacer es reafirmar el sistema ahí para que gire correctamente bien y no esté ápera la cosa por dentro. Que fluya, que fluya, que gire bien ese tipo. Y bueno cabrón, lo que vamos a hacer ahora es ya terminar de limpiar nuestra fuente y quedó como nueva a todo esto cabros. Los quiero invitar a unirse a nuestra página de Instagram en Overshop Ventas. Aquí es donde tenemos varias cosas para vender cabros. Así que recuerden que solamente hacemos envíos dentro de Chile. Así que cabros, allá abajo en la descripción. Así que no se olviden, carajo, de pasarse por nuestra página. Así que bueno, esa fue la multa mini publicidad de este vídeo. Y bueno cabros, continuemos con esto que está bastante interesante. Aquí tenemos este disipador. Perro, ¿qué es eso? Es de AMD, carnal. Mira, yo, yo, mira, micro gordo. Yo sé que esto es de AMD, pero lo vamos a seguir ocupando porque estaba haciendo un excelente contacto y además es un disipador de AMD para procesadores bien calentones. Tiene una base de cobre esta cosa. Yo lo quiero seguir conservando. Está interesante, está funcionando bien. Así que le vamos a hacer su mantenimiento. Esta cosa también la voy a lavar. Sí, la voy a lavar porque quiero ver hasta dónde podría quedar. Y miren cómo quedó. Humité esa parte porque encuentro que no era tan necesaria. Solamente lavaron un par de plástico y esa cosa de aluminio. Y ahí está su trasero de cobre. Esa parte, la parte de cobre, no se pudo limpiar en su totalidad. Pero hablando de limpieza, miren cómo quedó esta Biostar. Miren cómo está. Quedó preciosa. De hecho, quedó como recién sacada de su caja. De hecho, a mí me impresionó y dije, compadre, tuve el Biostar, esto te lo debo a ti. A todo esto, si no lo conocen, vayan a su canal donde hacen unas restauraciones de la concha de la madre. Así que totalmente recomendado, mi compadre. Y bueno, vamos a poner todo esto en vuelta en su lugar. Vamos a colocar este procesador Intel de 667 MHz. Lo vamos a limpiar con alcohol isopropílico porque tenía un poco de chelé de puerco ahí, ya un poco seco. Así que le vamos a poner pasta térmica noctua, chelé de puerco primen, conocido por todo, ¿cierto? Y vamos a colocar nuevamente este disipador. Obviamente lo vamos a conectar ahí para que quede todo bien funcional. Y vamos a incluir esta memoria RAM, que es la misma que tenía antes. Pero lo que sí hice fue pasarle una goma, ya por los pines, para que obviamente pueda hacer mejor contacto. Obviamente después la limpiamos muy bien para evitar problemas. Vamos a colocar y quedó como nueva también. De hecho, miren cómo brilla todo eso. Pero falta esto que brille. Este gabinete está bastante carreteado. De hecho, tiene muchas rayas. Tiene hartas rayas. Eso lamentablemente no lo puedo curar, pero lo que sí podríamos darle es una buena limpieza. ¿Qué carajo es el Pikachu? Bueno, le vamos a pasar este paño de microfibra por todos lados a esto. Ahí tirándole así como un cubna a esta cosa, ¿ya? Lo vamos a limpiar por todos lados. Y de a poco ya está comenzando a brillar. No sé qué pensarán ustedes, cabros, pero de a poco esta cosa está comenzando a agarrar vida y estaba comenzando a verse muchísimo mejor. Este disco duro no lo pude sacar por alguna razón. Estaba atorada y la concha de la madre no se podía sacar. No lo pude sacar, así que lo dejé en esa parte. Además, el disco duro estaba bueno y dije, bueno, en realidad, ¿para qué hacerlo? Bueno, vamos a darle una limpieza por dentro. Sí, vamos a darle una limpieza por dentro. Vamos a ver cómo queda. De hecho, se iba notando el cambio. De hecho, todas esas partículas era suciedad. Se las quitamos ahí con el paño de microfibra y un poco de fuerza. La verdad es que quedó muy bien. Ahí tenemos. De hecho, aquí en la parte superior había como un papel pegado. Esa cosa ya no se podía sacar. Y por cosas de tiempo dije, no, mejor no. Y estas ruedas. Un gabinete con ruedas. Las ruedas sonaban demasiado. De hecho, sonaban como, no sé, como así. Suena como mi espalda cuando intento levantar. Y le vamos a echar WD40 a esto. Sí, aunque no lo crean. Echarle un poco de WD40. Ahí casi me salta la cámara. ¡La puta madre! Cuando le echamos eso y miren. Le echamos eso y santo remedio, compadre. Andaba muy, muy bien. Lo malo es que después andaba patinando encima del escritorio esta cosa. Pero quedó bien, quedó bien. Y miren su placa ahora. La estamos instalando. Estamos instalando lo que es el panel frontal. Es un panel frontal totalmente distinto a los que conocemos. Es un poco más engorroso, por así decirlo. Pero ahí, uno siempre cuando pasa este tipo de cosas. Hay que recurrir a lo que es el manual. Bueno, vamos a limpiar lo que son el cableado IDE. Y ahí lo tenemos. Y miren, ¡qué perfección! ¡Cómo me quedó esa cosa! Quedó muy bien. Pero ¿cómo lo hice esto? Sí, lo hice con cinta doble contacto. Usen cinta doble contacto para este tipo de cosas. Y la verdad quedó bien. Usé un poquito de cinta. Es como solamente para fijar algunos bordes. Para que no se vea desordenado. La idea mía era que se viera lo mejor y más decente posible. Aquí tenemos también lo que era el speaker. Y también vamos a colocar la fuente de poder en la posición donde debe quedar. Ahí está. Ya esto está amarrado con estos pequeños anclajes. Es un invento medio fallo que hay que hizo Zico. Que la verdad le quedó bastante bien. Y ahí quedó. Miren, la gestión de cables de esta cosa es imposible mejorarla más. No se puede. De hecho, el conector de 20 pines en este caso está colocado en una parte horrorosa. Debería estar al borde. Pero bueno, creo que los fabricantes se dieron cuenta después de eso. Y bueno, el tema es que quedó ensamblado. ¿Cómo rendirá esta cosa, cabros? Esta cosa podrá dar un poco de rendimiento. Aunque sea un poco de rendimiento. ¿Ustedes cómo creen que rendirá esta cosa así como está? Miren la parte de atrás. ¡Ven que quedó bonito! ¡Qué precioso! De hecho, yo me siento orgulloso de esto. Me demoré cerca de cuatro días en hacer este puto video. Porque la verdad que sí. De repente cuesta un poco. Lo vamos a encender a ver si prende. Después del lavado. Y está dando imagen. Está dando imagen. ¡Carajo! Está dando imagen. Vamos a meternos al BIOS. Eso, bien, bien, bien. Estamos, cabros, al otro lado. Miren, una BIOS del 2002. Del 2002. Tiene muchísimo tiempo. Ahí está nuestro disco. Que era un disco al final de un Wester Digital de 80 GB. Le vamos a modificar el ahora. Y ahí está nuestra cantidad de RAM. Que son 256 MB. Obviamente se resta un par de MB. Creo que se restaban como 8 MB. Para destinarlos a memoria de video compartido. Y aquí estamos con Windows XP. Ahí está nuestro procesador del demonio. 666 MB. Bueno. Y con nuestros 256 MB de RAM. Obviamente se resta un poco para cantidad de video. Lo que me preocupa aquí justamente es el video. Y también los puertos USB. Que en realidad transfieren a una bajísima velocidad USB 1.1. Señores. Y tenemos una tarjeta de video Trident. Video Accelerator. No sé cuánto. De 8 MB. Podremos hacer algo con eso. Miren las temperaturas. ¿Qué tal? 23 grados. Bueno. Anda mejor que mi refrigeración líquida triple. Y en este benchmark de AIDA64 no marco nada. Esa cosa me impresionó. Dije. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? En lo que es velocidades de memoria. Me marcaron 238 MB de lectura. Poquísimo. Desen cuenta que una DDR3 les puede marcar cerca de 22, 25,000 MB de lectura. Y aquí nos dio 250 y tantos. Fíjense. Vamos a intentar probar algunos juegos. Y bueno. Nos damos cuenta que Quake 3 no nos corre. Porque no soporta. Open GL. Esto no soporta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poder probar algo acá o no? Oye. Creo que esta cosa se está poniendo media difícil. Ya vamos a ver qué más. Miren. Aquí probamos un emulador de Nintendo 64. En este caso Mario 64. Y nos andaba bastante mal. Lo teníamos en una resolución bastante baja. Y aquí creo que le bajamos un poco más de resolución. O sea. Ahí estábamos mostrando un poquito de gameplay. Cómo se veía eso. Pero lo que sí me llamó también la atención. Es que el procesador estaba chillando. Literalmente el procesador la estaba sufriendo mucho. 100% de uso por emular Mario 64. El cual Mario 64 es un juego bastante sencillo de emular. De hecho no debería tener tanto problema con esto. Ya. Pero en mi experiencia de juego. No. En realidad de hecho se sentía como si los botones estuvieran como medio retrasados. Y es como. No se. No se podía bien. Y aquí le bajé la resolución. Se la bajé a 240. Sí exactamente. A 240 píxeles. Y ahí sí andaba bien. De por sí. Pero en 240. Ojo. No en 480 como estaba antes. En 400 se iba. Eso era. No carajo. Ya. Pero no andaba en su suma perfección. De hecho siempre caía de los 60 FPS. Y bueno. Aquí también quise probar Super Smash Bros. Sí. No se preocupen. También vamos a testear otras cosas. No solamente juegos de Nintendo 64. Pero quise demostrarles más o menos cómo se ve. Intentando ejecutar algunos juegos más o menos complejos de emular. Obviamente las plataformas como Super Nintendo y ese tipo de cosas debería poderlo hacer. Y miren. Ahí estaba la resolución. Miren. Lo intentamos poner en 800 x 600 también. Y no. Se fue. Ahí va el carajo. Tanto procesador como tarjeta gráfica. No había por dónde. Y también quise probar el mismísimo GTA San Andrés. Y aquí era injugable. Injugable cabros. Y estaba la resolución mínima. Detalles al mínimo. No había nada que hacer. De hecho costaba muchísimo manejar. Me costó un poco esto. Y no. La experiencia cabros era malísima. De hecho se veía como si el video estuviera. No sé. No sé. En qué cantidad de FPS. Y bueno. A ver. ¿Qué le podemos hacer a esto? Se supone que quiero jugar algo. Aquí debería poderse hacer algo. Deberíamos poderlo modificar. Pero ustedes saben cabros. Esto es arreglando PCs. Digo. Reviviendo dinosaurios. Aquí deberíamos poder mejorar esto. Así que. Vamos a ver qué es lo que podríamos hacer. Primero. Conseguir un procesador mejor. Este es un 23 a 866 MHz. Doy gracias al suscriptor que me lo regaló. Hace mucho tiempo me llegó en un regalo de suscriptores. Nunca pensé que lo iba a usar. Pero llegó. Y aquí está. Este lindo procesador. Esperemos que funcione. Ya. No tengo idea que así funciona. Le vamos a echar un poco de pasta térmica noctua. Y listo. Ahí está. Ya instalado el procesador. Ahora. Tenemos estas memorias. Este es un kit de 1 GB cabros en PC 133. Aquí se supone que deberían aguantarnos. Así que esta cosa debería funcionar perfectamente. Pero en realidad. El persona no parte la concha de mi madre. Así que. Ay, ay, ay. Creo que me voy a resignar. A elegir otro de estos bancos de memoria. De 256. Y se lo vamos a colocar. Son una de estas Legends. De 256 MB. Y la vamos a dejar. Supuestamente debería estar en Dual Channel. Pero lamentablemente. Esta placa. No soporta Dual Channel. Pero al menos. Teníamos. 512 MB. Y bueno. Tenemos esta expansión. Bueno. Vamos a agregarle USB 2.0. Antes tenía 1.1. 2.0. Para una mejor transferencia de datos. Y nos quedan dos puertos. Y aquí tenemos. Esta tarjeta de video. Sí. Una tarjeta de video por PCI. Una FX. 5500. De 256 MB. DDR. A 128 bits. ¿Cómo nos rendirá esto? ¿Ustedes habían visto algo así? Una tarjeta gráfica por PCI. La verdad. Cuando yo la compré. Pensé que era falsa. No lo sé. Dije. Esta cosa. No sé. No creo que funcione. Pero miren. Tenemos un upgrade. Bastante potente. Actualizamos todo. De hecho. Creo que la placa madre. Aguanta más procesador. Hasta un Pentium 3D. De 1.4 GHz. Pero lamentablemente. No tenía algo así. Y vamos a probar. Vamos a ver. Como rinde. Está ya todo instalado. Ya deberíamos ver. Como anda. Y vamos a ver. Casi hay algún cambio. Un poco sustancial. No tanto. Pero si se siente. Muchísimo más fluido. Recuerden que Super Smash Bros. Es un juego que. Sobre todo. Cuando estás. De a 4 jugadores. Y Super Smash. Debería ser. Mucho más exigente. Pero. La verdad es que era. Muchísimo más jugable. En realidad. De hecho. Ahí lo tenemos en pantalla completa. Y claro. Se movía un poco mejor. Pero. El procesador. Igual estaba saturado. Recuerden que solamente. Fueron como 200 MHz más. En realidad. No fue un cambio tan sustancial. Pero si nosotros nos poníamos. Por ejemplo. A jugar. De dos jugadores. En realidad. Sí andaba decentemente. Y ahora. Probando Mario 64. En Mario 64. Sí se notó un cambio. Andaba en 60 FPS. Prácticamente siempre. El juego. Era disfrutable. De hecho. Ahí yo estuve jugando. Me vicié. Como por 10 minutos. Y andaba más o menos bien. Había escenarios. Porque en sí. Ya se lajeaba un poquito más. Pero no. No era tanto. Tampoco. No era como esta cosa. Vale mierda. No. No. Porque es un PC. Ya restaurado. Literalmente. Y bueno. En realidad. No tengo mucho que decir con él. Lo disfruté incluso. Ya. Así que. Bueno. Vamos a ver. Qué cosa más. Podría. Hacer esto. Se habrá recuperado. Como por ejemplo. Para jugar Quake. O GTA 5. GTA 5. GTA Vice City. Vice City. Era. No era San Andrés. Estaba un poco perdido. Ya. Y bueno. Vamos a ver. Cómo nos corre. Este juego. Ahora. Vamos a ver. Y miren eso. Cabres. Miren. Como rindes. Se recuerdan ustedes. Como rendía antes. Esta cosa estaba. Injugable. Y ahora sí. Podíamos jugar. Estaban jugando. Con una gráfica PCI. Y recuerden. No es PCI Express. Estas gráficas. Eran rarísimas. De hecho. Yo esta gráfica. Creo que la compré. Hace un par de años. Por Ebay. Y la tenía guardada. Ahí está. Nueva todavía. En su bolsita. Ante estática. Y todo. Y no. Debo decir que sí. Rendía bien. ¿Y qué pasa con Quake 3? Está abriendo. Está abriendo. Abrió. Conchetumadre. Está abriendo. Vamos a ver. Cómo se nos desempeña. Quake 3. Y miren. Quake 3. Perfecto. Yo. Esa es la palabra. Perfecto. Se rendía muy bien. Cabres. La experiencia de juego. Era buenísima. Yo siempre recuerdo. Este juego con cariño. Aunque siempre. Era un manco de mierda. Porque este juego. Yo lo jugaba mucho en los tarreos. O LAN party. Como se conoce en otros lados. Ya. Pero siempre lo jugaba mucho. Y me gustaba. Y bueno cabros. Ahí tenemos la transformación de este equipo. Ya 256 megas de memoria de video. También le hice un test en esto. Pero lamentablemente. Como les dije. Esta placa no soporta un dual channel. Así que esos serían como los límites. Seguramente. Se podría mejorar más. Y poniéndole un Pentium. Un Pentium 3. De 1.4 GHz. Pero es carísimo. Ya. Así que. Bueno cabros. Hasta aquí he llegado este video. Recuerden. Como les dije. Lo quise hacer. Porque me causaba mucha nostalgia. Hacer este tarro. Y la verdad. Me trajo recuerdos. De mi niñez. Así que cabros. Eso sería todo. Recuerden. Suscribirse. Activar la campanita. Para que YouTube. Les active todas las notificaciones. Y también pasarse por nuestra tienda. Ojo que no es tienda del canal. ¿Ok? Así que. Bueno cabros. Sería todo. Y. Chao pescado. Ah. Y recuerden. Todos los links. Allá abajo. En la descripción.